Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Cance, estamos de vuelta en XCOM. Diario de la ingeniera jefe, día 67. ¡Qué velocidad! Hoy tengo que dejar mi trabajo en el Avenger para ir a escanear otro interceptor estrellado. Últimamente el jefe central me ha dado más libertad para realizar estas misiones y eso me gusta. Aunque no estoy segura de qué pensaría si me voy a escanear un viejo asiento de piloto. Afortunadamente tiene una misión que cumplir y no está por aquí para opinar. O para ver lo que le ha pasado a su silla de mando. No hace falta ahondar en detalles sobre cómo quedó destruida o quién es responsable. Como he dicho, soy Cance, estamos de vuelta en XCOM 2 con el Tactical Legacy Pack. No era nada. La actividad enemiga en la zona era reducida, pero no íbamos a tener suerte eternamente. Detectamos presencia enemiga entre nosotros y el interceptor. Tendríamos que mantener los ojos bien abiertos si queríamos lograr el objetivo y salir de allí de una pieza. Creo que acabo de canalizar a mi jefe central interior. No sé si eso es bueno. Y nada, pues básicamente eso. Nueva estrategia. Estamos de vuelta con las misiones liando a la parda. Tenemos menos puntos de cómo acabé el capítulo anterior. Porque hubo algún problema, no se guardó el final de la misión anterior y he tenido que volverme a meter en la misma misión. Pero no todo salió tan exactamente genial. Algún enemigo sobrevivió a las explosiones que provoqué. Y la víbora llegó a agarrar otra vez aquí a la amiga. Que se ve que huele a comida de víboras. Y pues nada, daño instantáneo automático. Así que nos comimos algo de daño así ricolino de gratis. Y ya sabéis que sufrir daño significa perder puntos. Vale, ya tenemos localizadas la mayoría de las patrullas que nos vamos a encontrar en el principio. Tenemos una torreta por aquí. Una patrulla por aquí. Y a estos cabrones. Volk dice que tengo que obedecer. El accionamiento a distancia no me revela... Joder, eso hace explotar medio vecindario. Esto no da a nadie. Y esto... La torreta estaba ahí. No vale para nada el accionamiento a distancia. Este mola porque claro, explota esto y hace explotar esto y esto. Al parecer. O eso, o esta pedazo de caldera, al ser de puto gas, pues vuela la mitad del cilindario por sí mismo. Podría tirar una Claymore aquí, pero estos cabrones se moverán lo más probable. Creo que la Claymore la tiraré en el mismo turno en la que vaya a volar. Todo por los aires. No me parece mala idea subir a la peña para arriba. Esta por fin tiene equipamiento mejorado. Va siendo un poquito de hora. Espérate, porque igual, si esto me sirve de cobertura, igual pasar por aquí. No, porque... Me voy a quedarme aquí. Porque no sé si tendré que hacer voladura en una dirección o en la otra. No hay una sola ventana abierta, colega. Qué manía tiene la gente con cerrar las puertas y las ventanas, macho. Así no hay quien entre a patadas en las casas de nadie. O mejor dicho, así no hay quien entre sin patadas. Aquí paso por el rango de visión de alguien. Porque me indica el este de visión, aparte del de torretas. ¿Hay alguien aquí dentro? Digo, el rango de visión, aparte de la alerta de romper... No sé, vuelte a ver. Creo que aunque me quede aquí, no me verían, ¿no? Por el alero. Dómalo tiempo. Parece que estoy moviéndose ya pateando cuerpo, macho. Ha habido muerte y destrucción antes de que yo llegue. Hola, amigos. No os preocupéis, no pueden verme. Estoy detrás de un sofá. Menos mal que el interceptor apareció en los escáneres cuando lo hizo. Tras el fallo de funcionamiento, no sabía cómo iba a explicar al jefe central que su sillón había desaparecido. Estaba empecinado en tenerlo listo para cuando el comandante regresase. Al principio creí que simplemente estaba siendo nostálgico, aunque ahora no lo tengo tan claro. Pero tal vez... A ver si puedo tirar esto y que explote en un sitio en el que no necesariamente me vuele a mí la cobertura. Una trampa mortal. El asunto ahora es volarlo con una explosión a su vez. Entonces, creo que primero... Tendría que intentar... Tomar la... La torreta. O no, de hecho, no me hace falta. Porque la torreta... Cojones, no la veo desde aquí. Qué puta madre. Combate total. Esta tiene granadas. El combate total es la habilidad de que tirar granada no me gasta el turno, ¿eh? ¡Explosivo, va! No ha explotado la bomba de metralla. De puta madre. No ha explotado la granada de metralla. O no les ha hecho daño por algún motivo, ¿sabes? Cojonudo. ¡Ha muerto! No, no ha explotado. Vale una puta mierda. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cómete eso! ¡Aquí va! Posición compromisada. ¡Target neutralizado! De misión, colega. Esto no me sirve de nada. Me gustaría ponerle a guardia por si la hija de puta esta se teleporta a algún sitio por aquí, pero... Igual tengo que volar la casa esta entera ahora que lo piensa. Ah, no, que ahora ya no llego a volar esa mierda. Voy a decir, como la tía se ha metido aquí dentro, volar esto... Pero no, ya no me dejan. ¡Qué puta mierda, tío! Pero ¿por qué cojones ha pasado eso? Voy donde se me ordena. Hay una patrulla en la zona. ¡Viscila la postura! ¡Viquiladlo, Blandeada! Vale, creo que me va a dar a los cuatro Bueno, por lo menos me ha dado a los cuatro Creí que tendría que realizar esta operación yo sola Pero increíblemente tenía voluntarios de sobra antes de salir Supongo que era por una cuestión de respeto hacia el comandante No tiene pinta de que se uniesen a la misión por mí, ¿verdad? Ahí tenemos grupo Eh, no ¿Quieres impulsarme hacia el objetivo? No, quiero traérmelo ¡Por los caídos! ¡Hola, esa de puta! ¡Se acabó tu prestación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, no, no hay punto de vista ¡Suscríbete! ¡Adiós, casi! ¡Adiós! Esta terrible ¡Algo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Si! Voy a asegurarme que estos dos mueran Hostia, le puedo dar los tres Pero nada Habiendo explosivos ¿Para qué usar otra cosa? Seriosamente Esto no sé si hará daño a alguien Porque los mendas que venían con este han desaparecido Pero esta puerta está cerrada, así que no creo que hayan pasado por ahí Aún así, ser consciente de esa posición Me parece valioso en sí mismo Voy a trampear esto, aunque ya he visto que no me puedo fiar de las claymores Bueno, la puedo detonar directamente así No, no puedo detonar la derecha antes Voy a subirme aquí para intentar vigilar a estos cabrones Voy Veo al objetivo desde aquí Es imposible saber lo aliviada que me sentí al ver ese sillón De verdad, está haciendo una misión De este calibre con un puto sillón A todos al pozo, cabrones Me encanta el combo de granada mamina Cuando empiezan a venir los enemigos mecanizados grandes Dejará de servirnos Pero mientras tanto Ahí están Este es un grupo grande Creo que solo voy a pillar a uno, quizá a dos Con la explosión de la mina, Claymore Cuando papá estaba por aquí, yo era simplemente Lily Ahora esta gente me llama jefa Me resulta excesivo Madre mía, es excesivo Al menos no tienes un papelón como el de Tygan, Lily A la gente le va a costar confiar en un antiguo cirujano cerebral de Advent Y a mí también No sé qué hacer con esta Creo que lo mejor que pueda que hacer sea tirar una variza de imitación En el lugar preciso Eso está en llamas Pero yo lo Vale, puedo dispararle a la mina No sé cómo hacer No sé qué Se usa No sé qué Se va a matar Estaba Ese No sé Sí La 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ya estoy! ¡Suscríbete! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos a hacer un par de tiros! ¡Los bombas! ¡Los bombas! ¡Los bombas! ¡Los bombas, ayer! ¡Los bombas! ¡Los bombas! ¡Cien por cien, cien por cien! ¿Y tú como lo tienes? ¡Cien por cien, cuarenta y nueve! ¡La luz le ha abatronado! Buen tiro, joder, buen tiro Lo ha rebotado contra la farola de aquí Y ya está, ¿sabes? El buen ricochet Hombre, después de ese display tan obvio Eso son charms de los obvios Eso no hay quien lo disimule, joder En sus tiempos, papá hubiese solicitado Otro asiento de piloto y ya está Pensar que estamos pasando por todo esto Por un sillón Un sillón sofisticado, capaz de realizar 42 billones de cálculos por segundo Pero un sillón, al fin y al cabo ¿Qué hay escondido dentro de ese sillón? ¿Quiero acaso saberlo? ¿Acaso el sillón del comandante Era el verdadero comandante desde el principio? ¿Soy un sillón? No soy nada Crisis de identidad Si me pongo ahí no voy a poder Disparar a través de algunos de estos ángulos Quiero creer que a través de ahí podré disparar Voy Línea de tiro tengo No hay uno encima de ellos ¿Cómo tienes el...? No, espera Creía que era la mina Pero no, no tengo más metralla Nada, vamos a poner sombra Y creo que nos vamos a acercar Bastantito ¿Por qué aquí alerto a la peña? ¿Atraviso una ventana ahora? Supongo que sí Acercarme hasta ahí por si la muestras Por si les da por rodearla aquí ¡Cualquier movida! Estoy ultra lejos con Lili Estoy la polla de lejos ¡Rubretos! Ah no, que está en la... Es Smiley Lili también está más lejos Se va a quedar al lado de ella Se van a quedar aquí Out in the open Date prisa, Fido No hayan SILIFI Venga, alguien No tengo todo el día Creo que dispararé primero Y luego reaccionaré El asunto es con quién disparo Y a qué Porque disparar a la víbora con el Menda este Me tienta bastante fuerte Desde aquí veo algún otro objetivo De accionamiento a esta Hostia, que si lo veo Pues nada La decisión se ha tomado sola Venga, negros El sacerdote ni se ha enterado Hombre, imagino que sí se habrá enterado Pero que si no, tampoco me quejo Lo divertido es que el Menda se ha enterado Pero al propio Reaper no lo han visto Que es lo gracioso Que ese ataque No revela al Reaper en cuestión Es que lo puedo matar de muchas formas morona Pero es que lo más fácil es ir a rajarle la cabeza Lucho por los olvidados Movimiento táctico Hola, hermoso Aturdimiento 2 Ah, porque tiene el mantenimiento Orden de guardia confirmada Me pongo en guardia ahí Y a ver cómo sale de esa Me pongo en guardia ahí Bueno, en realidad solo tres Pero casi, casi Siempre quise probar esto sobre el terreno A ver qué coño hay en esta mierda Piloto del Interceptor Asiento de piloto del Interceptor Eh... ¿Qué más da? He olvidado lo que sabía de informática Esa es mi especialidad Sí, ya lo veo Dame esos punticos, niñas Tengo el material Había completado el escáner Y ahora solo teníamos que abrirnos paso Entre los alienígenas Vea, muérete Nadie me ha dicho nada al respecto Pero sé que todo esto es culpa mía Soy la hija de Raymond Shen No puedo cometer esta clase de errores Ya no No, cuando él ya no está aquí para arreglarnos Puedo hacerlo mejor Lo haré mejor Es hora de ganarme mi sitio aquí Escaneamos el sillón y salimos de allí con vida Esto podría haber sido muy distinto Nunca lo olvidaré Coño, ni siquiera me parece mal este fondo La retro New Wave está de vuelta Pues nada chicos Eso va a ser todo por este capítulo Escaneé el sillón y ensambleé el reemplazo Estaba como nuevo O quizá aún mejor Parece que nadie de la tripulación O el personal del puente de mando se dio cuenta Aunque escuché al jefe central Decir algo sobre que el posavasos Había cambiado de lado de algún modo No, de aquí lo único que vale la pena Es la bomba incendiaria Realmente La PEM no está mal Pero no vale la pena perder la mina de proximidad Además la cegadora es una basura La putada es que esto Me quita las balizas de imitación Y el conector craneal Que me mola Lo bueno es que realmente no las he necesitado Porque Cuando he tenido momentos de La cosa se ha puesto difícil Habría que ser un señuelo He podido matar a todo el mundo A base de gigantescas explosiones Entonces creo que voy a ir Fomentando un poco Eso Es el juego agresivo Con el tejido infernal El chaleco ambiental Así que dale duro Además el chaleco de placa Me puede salvar de una herida Con el Con la pesada Es carga de condensador Ocultar Latigazo A toda mecha Distracción Aguja Oro puntería Y tenemos un Florian Bernal Mira si parece Íñigo Montoya Que es un tirador Vista de pelotón Disparar pistola Vigilancia larga Lleva armas de riel Antimateria Ok Plasma Bueno Pues nada chicos Nos vemos en el próximo episodio Hasta entonces Chao No Nos vemos en el próximo episodio Nacos No No Gracias por ver el video.